Saludos amigos, hermanos, bienvenidos, sean todos una vez más, a este su programa Iglesia y Actualidad, como siempre señores, con mucho gozo, con mucha alegría, muchas informaciones también para este día, dándole la bienvenida y saludando a nuestro querido padre, nuestro reverendo padre, Cecilio de los Santos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mi querida Lusitania, mi querido Felo, pero sobre todo ese hermoso público que semana tras semana están ahí pendientes de nuestro programa Iglesia y Actualidad. Feliz de estar con ustedes. Dando gracias por Felo también. Gracias, gracias. Contentísimo también de estar con todos ustedes, haciendo un hincapié, padre, cuánto nos ven a nivel gubernamental. Es sorprendente la gran cantidad de audiencia a nivel gubernamental como nos ven, y sin decir de los diferentes sectores, los barrios, las iglesias. Gracias por su sintonía. Así es. Muchísimas bendiciones y gracias por permitir que estemos cada semana con todos ustedes. Nos preparamos para escuchar lo más importante en nuestras vidas cristianas, que es la palabra de Dios. Adelante, padre. El evangelio correspondiente al domingo decimocuarto del tiempo ordinario. En aquel tiempo exclamó Jesús, Te doy gracias, padre, señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi padre, y nadie conoce al hijo más que el padre, y nadie conoce al padre sino el hijo, y aquel a quien el hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán su descanso. Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y mis hermanas, la palabra de Dios es siempre palabra de vida, palabra eficaz, que debe de cumplirse en nuestra vida, y debemos de propiciar ese encuentro con el Señor, o más bien abrirnos al encuentro con el Señor, porque quien lo propicia es el mismo Señor. A veces estamos cerrados, a veces no nos dejamos encontrar, pero sí estar abierto para el encuentro con el Señor. Y la palabra que el evangelista San Mateo nos dirige a cada uno de nosotros para este domingo decimocuarto del tiempo ordinario de la iglesia, nos habla de la revelación, el misterio salvífico de Dios, que se revela porque Dios da a conocer lo íntimo, suyo. Por eso dice, te doy gracias, Señor de cielo y tierra. Reconoce al Señor, que es el creador de todo, de cielo y tierra, porque tú has escondido aquellas cosas prioritarias, elementales, a los que se creen sabios, a los que se creen entendidos, a los que se creen que no necesitan de nadie, y se los ha revelado a la gente humilde, a la gente sencilla. Por eso es un llamado que esta palabra nos hace a que nosotros tenemos que cultivar la humildad para que nos dejemos interpelar por el amor de Dios. Porque el que está lleno de soberbia, el que está lleno de vanidad, de orgullo, no se deja interpelar por el Señor. Y dice, sí, Señor, a ti te ha parecido bien. O sea, la palabra, el mensaje de Dios, Dios mismo es revelado a la gente humilde, a la gente sencilla. Y dice que todo se lo ha entregado el Padre al Hijo. Y el Hijo, todo lo que ha recibido del Padre, es lo que nos entrega a cada uno de nosotros. Por eso creemos en Él como el Dios con nosotros. El Dios que ha venido a comunicarnos su divinidad. Y nadie puede conocer al Padre sino el Hijo. Y a quien el Hijo quiere dárselo a revelar. Por eso el encuentro con Jesús tiene que ser una tarea que va a durar toda la vida en nuestras vidas. Y quien conoce a Jesús, conoce, crece en santidad, crece en gracia, y debe de revelar lo que ha recibido. Por eso es reiterativo la palabra de Dios, vengan a mí, los que están cansados, los que están agobiados, los que tienen un problema y descansen en mí porque mi carga es llevadera, mi yugo es liviano. Y quien pone su confianza en el Señor encontrará la fuerza necesaria para seguir hacia adelante. ¿Qué le parece a mis hermanos? Maravilloso mensaje, maravilloso mensaje, Padre. Y muy buena su reflexión. Este evangelio, Señor, es una oración. Mira cómo se dirige Jesús al Padre. Pero algo sorprendente que también nos enseña a nosotros es te doy gracias, Padre. Qué poco delicado a veces somos para dar gracias cuando verdaderamente recibimos tantos dones, el don de la vida, cuando recibimos la herencia de la vida eterna, cuando recibimos los dones, cuando recibimos de Dios todo, ser agradecidos, qué importante cuando comienza el día dar gracias al Señor, dar gracias al Señor por los alimentos. Es sorprendente, sobrenatural, esta palabra, porque además de la relación que nos enseña Jesús, que debe ser con el Padre, nos indica que el camino para conocerle y para caminar en los senderos de Dios es la humildad. La humildad, la sencillez. No es porque deliberadamente Dios, Jesús, quiera quitarle esa facultad a los entendidos de que la encuentren. Es que donde está el orgullo, donde está la prepotencia, donde no creemos sobre todo poderoso, es imposible que entre la gracia. Y lo vemos en el día a día. Mientras más tocamos tierra, ¿verdad? más gracias recibimos mientras nos sentimos sobrenaturales y prepotentes y que todo lo podemos alcanzar, estamos más lejos de Dios, incluso hasta de los hermanos. Y en un tiempo donde el trabajo, Padre C, y Lusitania, se maxifica, se glorifica el trabajo y no se le da espacio a la oración, a la reflexión, solo es lucha, también es bueno el descanso. Es bueno descansar, es bueno descubrir que después de la fatiga pues debemos retirarnos. Fue muy frecuente en la vida de Jesús el retirarse, aunque estuvieron muchísimos agobiados buscándole, se retiró para estar a sola, inició el día para estar a sola. encontrar descanso en medio de la tribulación, en medio del dolor, cuando nos ponen cargas más de las que debemos llevar, tenemos a Jesús nuestro consuelo. Y podemos decir tantas cosas de este Evangelio, pero ciertamente me quedo con dar gracias a Dios y verdaderamente humillarnos, doblegarnos para que Él ocupe el todo en nuestra vida y que verdaderamente las cosas encuentren en su verdadero lugar. Dígame, hermana. De verdad que como decía mi hermano y esa reflexión del Padre tan bonita, profunda, pero llana a la vez que podemos entenderla. Quiero hacer así como decía Jesús, señores, atención, siempre es importante como lo hizo el Maestro Jesús, nuestro Salvador, nuestro Maestro de Maestro, como decimos, dar gracias a Dios. Yo doy gracias a Dios de verdad por permitir que estemos aquí, que estemos aquí compartiendo con tantas personas como ya decía nuestro felo al inicio, cuánta gente, a veces no nos imaginamos cuántas personas pueden estar mirando estas enseñanzas, pueden estar transmitiendo de manera especial la fe a través de este programa. Agradecida de Dios de verdad por escuchar esta palabra de hoy, esta palabra que nos llena de alegría, de gozo porque son enseñanzas para toda la vida, para enseñarle a toda nuestra familia, a todos nuestros seres queridos. Fíjense que de verdad le agradezco a Dios de estar compartiendo con ustedes aquí y de poder nosotros tener esa invitación que ya lo hace el Evangelio, nos lo hace, nos lo dice claramente que debemos tener un corazón sencillo. Señores, vamos a ponerle mucho ojo a eso. Cada día debemos nosotros pedirle al Señor esa humildad que habla el Evangelio de hoy. Es un llamado, como decía el Padre, nuestro querido Cecilio, que tenemos a la sencillez, a la humildad porque entonces nos damos cuenta que cuando somos sencillos, cuando somos amables, cuando imitamos todas esas virtudes de nuestro Señor y por qué no también vamos a incluir a nuestra Madre Celestial, esa Virgen Santa que es llena de gracia y que nos enseña tanto. Cuando imitamos todas esas virtudes, como ya dije, entonces verdaderamente nosotros estamos pues siendo imitadores de nuestro Señor y de nuestra Madre y muchas veces hemos escuchado muchos testimonios de personas que se dan cuenta que por algunos hermanos tener esas cualidades que estamos hoy hablando, uno dice, wow, la presencia de Dios está en la vida de esa persona. La presencia de Dios a través de alguien que tú ves en él esa humildad, ese amor hacia los demás, te va a llevar a ti a esa presencia también con nuestro Señor. Es importante hoy día practicar lo que el Evangelio hoy nos está hablando. Señores, vamos a ser manso, vamos a ser afable con el otro, vamos a ser misericordiosos, vamos a darle amor a los demás y vamos a llenarnos de esa presencia y de esa gracia de Dios que es santificante en nuestro caminar y en nuestras vidas. Padre, tengo una pregunta. ¿Cómo aplatanamos lo del yugo? Lo del yugo. Ah, muy bien. El cansancio que tenemos, las cargas emocionales que tenemos, el dolor que sufrimos, ponerlo en la cruz de Cristo, como el apóstol Pablo que dice que sufro con alegría y mi sufrimiento lo asocio a la pasión de Cristo. O sea, que yo no sufro porque soy, ¿cómo se llama la persona que sufre? Porque le gusta sufrir porque sufre. Masoquista, ¿verdad? El cristianismo no es un masoquismo. O sea, el sufrimiento tiene un sentido de redención. Entonces, cuando hablamos de carga, ¿cuáles pueden ser las cargas? Las cargas pueden ser emocionales, las cargas pueden ser físicas, también puede tener una carga de dolor, de sufrimiento, cualquier amargura, cualquier dolor. Entonces, saber asociar nuestro dolor, nuestro cansancio, nuestras situaciones difíciles, ponerla también en la cruz de Cristo. Entonces, dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Don, este, fue Luis Lusitania, querida gente, que tenemos que cultivarlo. Yo no voy a decir yo soy humilde porque yo digo soy humilde. O voy a, hay que hacerlo. No, es una virtud que hay que trabajarla. Primero, tenemos que reconocernos a nosotros mismos y lo que hay dentro. Nuestras banalidades, nuestras trivialidades, nuestra prepotencia que tú hablabas, la soberbia, pecado capital que no nos deja experimentar el amor de Dios. Porque nuestra, nuestro llamado es imitar a Cristo. Imitar a Cristo es ser como Cristo y Él es el que nos está diciendo a través de su palabra. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo les aliviaré, yo les ayudaré en Cristo encontramos refugio y también solución a nuestro problema. Padre, pero podemos vivir engañados porque uno cotidianamente ve personas y hablan de un amor, de un Dios poético y es verdad, digamos, Dios nos ama, Dios nos acoge, pero Él nos invita a que hagamos nuestra parte. Precisamente. Aprendan de mí. Aprendan de mí. Soy manso y humilde de corazón. Hay que hacer un trabajo. Entre el tema del perdón, a veces tenemos muchos egoísmos, ¿verdad? Y nos vengamos con facilidad. Aprender de Él, es una tarea que queda para ustedes y para mí y para nosotros, que la cultivemos en la oración, ¿verdad? Así es. Bueno, señores, y con esta conclusión de nuestro querido Padre en el Evangelio, en la Palabra de Dios, pidámosle siempre al Señor esa mansedumbre, pidámosle siempre al Señor que podamos bendecirle todo el tiempo. Así es que Él lo dice claro que Él va a cargar con nuestro yugo y que siempre nos va a dar el alivio, ese alivio que necesita tanto nuestros corazones. Pasamos ya a una breve pausa, no se muevan porque continuamos con más. Maravilloso. Gracias hermanos por su sintonía. Como cada semana es grato poder presentarle este bloque maravilloso. No vamos a tener catequesis porque el Papa está en un proceso de vacaciones, pero hay un video interesante que queremos que todos vean y le saquemos el mayor provecho por una vida eucarística. Veamos. Si al salir de misa estás igual de como entraste algo no funciona. La Eucaristía es la presencia de Jesús. Es profundamente transformadora. Jesús viene y se tiene que transformar. En ella es Cristo quien se ofrece, quien se da por nosotros, nos invita a que nuestra vida se alimente de Él y alimente la de nuestros hermanos. La celebración de la Eucaristía es un encuentro con Jesús resucitado, al mismo tiempo una forma de abrirnos al mundo como Él nos enseñó. Cada vez que participamos en la Eucaristía Jesús viene y Jesús nos da la fuerza para amar como Él amó. Porque nos da el valor de salir al encuentro, salir de nosotros mismos y abrirnos con amor a los demás. Oremos para que los católicos pongan en el centro de su vida la celebración de la Eucaristía que transforma las relaciones humanas y abre al encuentro con Dios y con los hermanos. Queridos hermanos, como pudieron apreciar en este video bien corto pero con una sustancia increíble y con un contenido que verdaderamente nos llena, me llena grandemente hablar de la Eucaristía y que dice el Papa abrirnos a Jesús, abrirnos al mundo es maravilloso como dice Él si al salir de misa estás igual como entraste algo no funciona porque que en la Eucaristía acontece Padre y Lusitania igualito el mismo sacrificio que hace dos mil años aconteció y ahí hay perdón y ahí hay redención y ahí hay liberación pero ahí está también el pan de vida ese pan de vida que dice Él si come mi cuerpo y bebe mi sangre yo vivo en ti tú vives en mí y el Padre también se da esa coinonía de amor Padre la Eucaristía que maravilloso a veces vemos la Eucaristía como lo mismo algo trivial que hay que cambiarla incluso llevamos la Eucaristía a veces las emociones y cambiamos muchas veces de mal manera un contenido que verdaderamente no debe ser cambiado porque lo que debe ser vivido lo que debe permitir que esa gracia fluya en nosotros me llama mucho la atención el video del Padre del Santo Padre Francisco para este mes de Julio donde nos recuerda lo que nosotros debemos de vivir y debemos de cultivar en nuestra oración y también fortalecer en nuestra vida doctrinal que debemos de comprender para poder creer verdad la fe el tema de la fe y sabemos que la Eucaristía es la actualización del misterio pascual Cristo es la Pascua el paso de la muerte natural a la vida sobrenatural o más bien el paso de la vida natural a la vida sobrenatural que se vive y se significa de una manera privilegiada en el sacramento de la Eucaristía y me llama mucho la atención cuando el Papa dice que la Eucaristía es el encuentro con Jesús resucitado Jesucristo resucitado ha vencido la muerte ha vencido el pecado ha vencido el maligno y nos ha mostrado su acercamiento el encuentro también con nosotros yo estaré con ustedes quien come mi cuerpo quien bebe mi sangre tendrá vida eterna y saltará hasta la vida plena hasta la vida eterna entonces la Eucaristía no es solamente comerse un pan que no tiene ningún sabor ningún sabor a nivel de gusto literal pero que si tiene mucho sabor porque es un sacramento donde Cristo mismo se nos da como comida y como bebida para que tengamos plenitud de vida sacramento que Jesús instituye en la última cena y que nos ha dicho que se quedaría con nosotros todos los días de nuestra vida por eso quien come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene la vida eterna entonces mis hermanos y mis hermanas hagamos el esfuerzo por nosotros sacar nuestro tiempo y celebrar la Eucaristía y cuantos enfermos cuantas personas que no pueden ir a la iglesia pueden ver la Eucaristía por lo menos adorar a Jesucristo a distancia en un televisor o en una página de Youtube o más bien en una plataforma de Youtube ahora que todo el mundo tenemos un celular yo creo que tenemos que buscar la forma de hacer vida ese encuentro que Jesús viene a vivir con nosotros y que el Papa cada día nos está reiterando bendito sea Dios miren es algo es algo tan divino y es tan tan emotivo para nosotros los cristianos y los que sabemos el significado de lo que es la Santa Eucaristía que en lo que ustedes iban hablando y bueno y lo que vimos con este video tan importante e interesante para nosotros recuerdo un libro que creo que ustedes lo han leído que habla claramente del Cordero o sea que lo que se hace en el trono de Dios que está Jesús el Cordero el Cordero de Dios inmolado eso mismo pasa en cada Eucaristía aquí en la Tierra o sea hemos escuchado algunos santos hablar de que es un pedacito de cielo en la Tierra aquí en la Tierra y señores son impresionantes los milagros las bendiciones que se reciben en la Santa Eucaristía cuando uno participa y es por eso que el Papa lo decía y también lo recalcaba nuestro querido Felo aquí que si usted va a la misa verdad y usted sale igual hay que revisarse porque entonces algo anda mal muy mal y yo tengo muchos testimonios señores de personas que viven en nuestras comunidades y también de otras comunidades que uno la ha invitado a que vayan a vivir lo que es la Santa Eucaristía y vemos el cambio vemos la conversión de hecho hay personas que nunca habían recibido su primera comunión como decimos y se han puesto se han catequizado y han recibido su comunión y la vida es tan diferente su forma de actuar de hablar hasta su léxico su forma de hablar le ha cambiado yo creo que es muy importante que cada día y lo hemos dicho aquí padre y Felo en los programas que debemos hablar más de la Santa Eucaristía en nuestras parroquias ¿por qué? porque vemos muchos frutos muchos muchos frutos vemos cuando la persona se pone como uno dice en serio y se pone para Cristo como a veces decimos y recibe a Jesús de Eucaristía para mí fue algo impresionante le cuento cuando fuimos de misioneros recientemente padre y Felo y ustedes amigos que muchos costa rica ¿verdad? estuvimos en costa rica sí los ticos los ticos sí pura vida pura vida fue de verdad para mí fue algo que me motivó me dio tanta alegría ver como en cada Eucaristía que participamos eso era la fila que duraba muchísimo porque casi todo el mundo estaba comorgando padre yo decía Dios mío eso nos llamó la atención al padre Antonio Méndez nuestro querido misionero número uno que también se dio cuenta que allá todo titirimundati como decimos los dominicanos estaban comorgando yo dije wow pero que que bendición tan grande poder ver los hijos los abuelos los nietos los niños todo todo o sea comorgando comorgando maravilloso de verdad mira y dijiste algo que que me mueve mucho comorgando miren debemos hablar de esto aunque sea aunque no sea muy agradable se está tomando padre el hacer la la comunión espiritual no está mal no está mal pero nos estamos acostumbrando de tal manera y no estamos haciendo el esfuerzo por llegar a comulgar físicamente la comunión la comunión espiritual son aquellas personas que todavía no están habilitadas exacto para recibir el sacramento hay algunos que no están casados pero tienen una vida de desorden exacto entonces vivimos no hacemos el esfuerzo de salir del desorden no hacemos el esfuerzo bueno ya los recibo espiritual hay cosas situaciones que ustedes saben y la misma iglesia manda que no se puede pero sí podemos organizar nuestra vida podemos vivir en gracia padre y Lusitania amigo nos invitan a un banquete a una fiesta y vamos a ir y no vamos a comer vamos a ir a la Eucaristía y no vamos a comulgar cuando él dice que si yo le recibo él viene a mí y se hace una coinonía y a la vez padre tendré vida eterna vida en abundancia entonces me voy a perder yo esa vida eterna y no es poesía no es cuento de camino porque si decimos que es cuento entonces la palabra de Dios no tiene fuerza le quitamos esa fuerza y ahí hay una realidad debemos acudir claro hay personas que están enfermas verdad que están a una distancia que el sacerdote no puede ir no lo pueden llevar y que a veces no le llevan la comunión los ministros de la iglesia pero a este banquete que el papa nos dice que es un encuentro con Jesús resucitado y lo que hablaba Felo me recuerda la invitación que hicieron por el cruce de los caminos un banquete que está preparado para nosotros es para que nosotros lo recibamos ahora vayamos pero no tenemos que ponernos el traje exacto la gracia no podemos ir con cualquier traje tenemos que prepararnos primero desear el sacramento y prepararme para el sacramento confesarme querer estar en capacidad de poderlos recibir para que no me vayan a sacar mire padre no vayan a sacar de la fiesta como pasó con esa fiesta dice algo importante como lo dice el papa abrirnos a los demás a través de la santa eucaristía algo que debemos nosotras tener pendiente nosotras las mujeres porque los hombres gracias a Dios no tienen ese problema padre es que podamos nosotros porque recibimos el cuerpo de Cristo nosotras las mujeres dar testimonio vivo de que Jesús está real en la santa eucaristía también imitando a la santísima virgen en la forma de vestir eso va a llamar la atención hay mujeres que a veces se lo digo sin saltarme ni a darme bombo que me dicen wow tú sabes por qué yo uso mi ropa diferente porque te veo a ti muchas veces en la televisión oigan eso y tú sabes por qué yo voy a la eucaristía ya diferente porque tú me has dado un mensaje a través de tu forma de vestir me han dicho tenemos nosotros que abrirnos la modestia la modestia tenemos nosotros que abrirnos a las demás mujeres a las demás hermanas de comunidad vecinas que tenemos nosotras con nuestro propio vestir con nuestra forma de vestir para qué para que ellas puedan decir yo también quiero comulgar porque si uno viste tan bonito elegante y es porque quizá esta niña va a comulgar un ejemplo y algo importante señores este tema es tan interesante de verdad de la santa eucaristía porque es algo que nos llena de vida nos llena de salud espiritual tanto espiritual como también corporal decirle que por ejemplo esa oración que hablaba Felo y que yo la quería tocar de que es la comunión espiritual que creo que fue por un santo verdad hecha por un santo cuando me toca decirla que muchas veces en mi parroquia me dicen Lucitania la oración de comunión espiritual lo primero que yo le pido a Dios y le digo cuando la hago digo yo señor que esta oración de comunión espiritual le sirva de que la persona cada persona que esté aquí la haga anhele recibirlo lo más pronto posible a Jesús eucaristía que no sea que no se quede con nada más recibirlo en ese deseo de recibirlo espiritual no que anhele recibirlo en su cuerpo en su divinidad y en su alma padre excelente ya última en este sentido le estamos dando sed y deseo a muchas personas pero hay personas que no saben que deben hacer para comulgar brevemente bueno primero reconocer su pecado hay una catequesis hay una catequesis y ir a la iglesia verdad y se preparan para recibir el sacramento y las personas que están amancebadas que no han podido recibir el sacramento que están unidas o tienen que prepararse también para recibir el sacramento pero una vida que anda una gente con una vida desordenada por ahí primero primero que todo tiene que estar bautizada tiene que estar bautizada y tiene que tener anhelo de querer recibir la cosa yo veo a veces muchas personas que van a recibir la eucaristía y hasta cuando la van a recibir se ve que no están preparadas porque hasta la forma de como yo voy a recibir a Jesucristo yo debo de aprenderlo pero acérquese a su parroquia diga yo quiero recibir a Jesucristo y el párroco le va a decir que hay que hacer miren esto es tan maravilloso que se deben dar miren como dijo el bautismo verdad estar bautizado recibir esa catequesis pero a la vez también confesarnos periódicamente confesarnos periódicamente o sea que ahí ustedes tienen esos tips que son importantes señores y anhelar un testimonio brevísimo brevísimo un testimonio breve de la eucaristía nos vamos ya señores al último bloque cada vez que esta sierva de Dios inútil salí embarazada el señor me confirmaba antes de yo decirle a mi esposo Raúl que estaba embarazada cuando yo iba a la eucaristía me daban dos dos eucaristías una para mi otra para el bebé las tres veces de los tres embarazos porque tengo tres niños y es algo bonito yo nunca le había dicho este testimonio pero es algo que lo tenía en mi corazón y es bueno que lo dijera cada vez que estaba embarazada reciente recientemente el señor me le daba esa eucaristía al niño que estaba en mi vientre y así mismo los niños anhelaban desde muy pequeño querían quitarme cuando yo comulgaba que yo todavía no tenía su primera comunión como que querían que yo le diera la comunión antes de yo estar preparado eso es algo bonito la eucaristía es el milagro de amor y ahí en cada eucaristía usted comprobará el poder liberador que Jesús tiene para cada uno de nosotros así hacemos una breve pausa regresen en breve con nosotros en su programa Iglesia Actualidad ¡Gracias! Bueno, en este último bloque, señores, aquí donde tenemos tantas informaciones y para nosotros la Iglesia, pues de manera muy importante y especial, tenemos lo que es la Conferencia del Episcopado Dominicano, donde fue elegida ya esa nueva directiva que se llevó a cabo en este mes de julio, desde el día 2 hasta el 7 de este mes. Así es que, Padre, de verdad que está muy interesante y queremos hacer unas cuantas pinceladas para que nuestra gente, nuestro público... Y conocer un poquito. ...pueda conocer un poco más, claro que sí. Adelante, Padre. Sí, damos gracias a Dios por esta asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Dominicana, que es la reunión de todos los obispos, que se reúnen, de hecho se reúnen cada dos meses en la Conferencia del Episcopado Dominicano, que está al lado de la Casa San Pablo, pero cada año para el mes de julio hacen lo que llamamos esta asamblea plenaria donde se revisa todo el trabajo que se ha hecho durante el año y se proyecta también los nuevos trabajos que se hacen también, pero cada tres años se cambia la directiva, como fue en este caso... Cada tres años son las elecciones. Exacto, cada tres años son las elecciones donde se cambia el presidente, el vicepresidente, secretario general y el secretario adjunto y también los miembros de la comitiva que yo creo que a continuación lo vamos a tener presente aquí para que ustedes puedan ver los detalles de quiénes han sido las personas que han sido elegidas. La nueva directiva, su excelencia es reverendísima, Monseñor Héctor Rafael Rodríguez Rodríguez, que es el obispo de la Vega y ahora es el presidente de la conferencia. Actualmente era el vicepresidente de la conferencia, ahora sale como presidente, así Monseñor Héctor Rafael. Y su excelencia reverendísima, Jesús Castro, Marte, obispo de la Diosa y de Nuestra Señora de la Alta Gracia, y Güey, ahora sale como vicepresidente de la conferencia. Vicepresidente, muy bien. Padre, y antes de continuar mirando todo lo que es la directiva de este año, queremos realmente saber qué significa, o sea, una definición de lo que es la asamblea plenaria, que quizá no sabemos mucho menos. La asamblea plenaria, yo creo que dije algo al principio, cada mes, primera semana de julio, siempre comienza con el día de la fiesta de San Pedro y San Pablo, de julio, se reúnen los obispos, todos los obispos dominicanos, a esta asamblea, a revisar todo el trabajo y a proyectar también todo el trabajo futuro que van a realizar. Y entonces en esta asamblea plenaria hacen una revisión de todo, están los seminarios, la catequesis, las distintas dependencias, las distintas pastorales que cada obispo revisa, pastoral familiar, todas las pastorales hacen una revisión. Y como hemos dicho, cada tres años eligen una nueva directiva, y eso es lo que se ha hecho esta vez, en esta asamblea plenaria, que tendrá una duración desde el 2023, fecha actual, hasta julio del 2026. Padre, y antes de continuar ahora con los nombres, ¿vendría siendo como el máximo órgano de dirección de la iglesia local? Por supuesto que sí. El presidente de la conferencia de los episcopados es el que dirige durante un periodo de tres años la máxima autoridad a nivel de organización pastoral y de dirección a nivel de iglesia. ¿Es arquidiocesana y diosesana? No, no, es nacional. Nacional, ok. Porque las 11 diócesis que tenemos, cada una de las diócesis tiene un obispo. Entonces, la conferencia del episcopado dominicano está representada por cada uno de los obispos titulares y también los obispos auxiliares, porque tenemos algunas diócesis que tienen obispos auxiliares y también forman parte de la conferencia del episcopado. Continuamos en este momentito con los demás integrantes. Exacto, el secretario general, ¿verdad? Monseñor Faustino Burgos Brisman, ¿verdad? Que es vicario episcopal de la zona territorial de Santo Domingo Oeste. Así es, correcto, sí, así es. Entonces, el general. Y entonces, anterior, bueno, el padre José Domínguez, ¿verdad? Ureña, salió como el secretario general adjunto. Adjunto, ahora. Que estaba, estaba, entonces se reelige. Fue reelecto, sí. Sí, fue reelecto. Relegido. Sí. Este, el Domingo, el padre de Domínguez. Y, mira, su excelencia reverendísima Monseñor Ramón Alfredo de la Cruz, que es el obispo de la diócesis de San Francisco de Macorís, también es del consejo, este, del consejo permanente de, de, de la directiva, de, de, de lo que estamos hablando de esta nueva directiva. También, este, su excelencia reverendísima Monseñor Andrés Napoleón, obispo de la diócesis de Barahona, también miembro del consejo permanente de esta comisión. Así es que le auguramos éxito a esta nueva conferencia y oramos por ellos y también damos gracias a Dios por todo el trabajo que realizó el obispo Monseñor Freddy Bretón, que es el obispo que sale, que era el obispo titular como presidente de la conferencia, y al obispo metropolitano de Santiago. Excelente, padre. Señores, fue dada esta asamblea en la Casa, en la Casa de la Alta Gracia. Así es que desde el día 2, como decíamos, hasta el 7 de este mismo mes de julio se llevó a cabo. Mire, señores, y por otro lado, es importante resaltar esto. El 23 de julio se concederá indulgencia plenaria para la tercera jornada mundial de los abuelos. Entonces, el miércoles 5 de julio se publicó el decreto correspondiente a esta indulgencia plenaria. Le vamos a ir dando seguimiento y vamos a orar por este decreto y por estas indulgencias que todo el pueblo de Dios puede gozar de la misma. Qué bendición. Sí, ya ustedes saben que en este mes de julio también nos estamos preparando para la jornada mundial de la juventud. Que es en Lisboa y el Papa también estará visitando Fátima, ¿verdad? Portugal. Portugal, ¿verdad? Estará visitando allí. Orará también por la paz entre Ucrania y Rusia, que ustedes saben que ya hace un par de años comenzó esta gran guerra, ¿verdad? Que no ha venido a traer más que muerte, división y problema económico. Entonces, oramos por la jornada mundial de la juventud del Papa Francisco y que son muchos jóvenes, miles de personas de distintas partes del mundo se van a dar cita este año en Lisboa. Queremos también orar por todos nuestros jóvenes que van a representar la República Dominicana. Son muchos que van a ir, gracias a Dios, de distintas parroquias que se darán cita allá en Lisboa en esta jornada mundial de todos los jóvenes. Así es que desde ya, bendiciones para todos esos jóvenes que nos van a representar en nuestro país. Por otro lado, el Papa instituye la Comisión de los Nuevos Mártires, Testigos de la Fe. En vista del jubileo del año 2025, el Papa ha decidido crear un grupo de trabajo mediante el Dicasterio para las Causas de los Santos para elaborar este interesante catálogo de todos aquellos que derramaron su sangre para confesar a Cristo Jesús y estarán envueltos los últimos cuatro siglos. Dice él, no podemos olvidarlo. Una búsqueda que se extenderá, oígame esto, esta indagación, este catálogo abarcará todas las confesiones cristianas y no solo de los católicos. Muy interesante. Sí, pero sumamente interesante. También ahí se va a ver lo que se llama el ecumenismo. Qué bueno. Correcto. Y continuando también con el plano dentro de la iglesia, la Arquidiócesis de Santo Domingo, se complace también en anunciar que se ha iniciado el proceso de digitalización. Para ello se ha contratado a Ecclesiaret, que es un programa de gestión que ayuda a las diócesis y parroquias a tener todo el archivo parroquial informatizado, ¿verdad? Y disponible para cualquier ordenador que se pueda tener para que las actas de bautismo y otro tipo de actas de primera comunión puedan encontrarse a distancia de un clic. Sí, eso sí que es importante. Y dada la dimensión de nuestra Arquidiócesis de Santo Domingo, el número de parroquias que se implementará el proceso es de manera gradual. Eso sí es bien. Y en esta primera etapa se han inscrito 50 parroquias. Parroquias. Muy bien. Bueno, falta mucho todavía. Parece que se le está dando mucha formalización y prioridad a este proyecto que ya hace unos años el padre Abraham Apolinario, que ha sido también el impulsor de este proyecto y que le está dando paso a cabo con la Arquidiócesis de Santo Domingo y Vicario General, también está en esto. Queremos decir que ya hay algunas parroquias que ya han digitalizado sus actas y se pueden buscar en el mismo absorbipado también la confirmación. Así que auguramos éxito a este proyecto y también la iglesia se está modernizando para dar mejores servicios. Claro, hace mucha falta. Mucha gente a veces quiere buscar su acta de nacimiento y no pueden su acta de confirmación y no la encuentran tan fácil. Pero eso sí es una buena noticia. Y de bautismo. Y de bautismo, sí, señores. Muy importante. El acta de nacimiento, no. No, no, de nacimiento no. No tiene que ver con eso. Tiene que ser fe de bautismo. Pero eso es lo que vamos a dejar a la junta. Claro, sí, claro. Sí, señores. Bueno, 42 escuelas y 40 aulas móviles entrarán al sistema en el nuevo año escolar. Señores, el Ministerio de Educación está instalando 400 aulas móviles en los centros educativos porque cuya demanda de matrícula es mayor. Miren, y además de toda esta noticia interesante, ustedes saben que la pasada semana, el domingo, se aperturó la autorización para la pre-campaña. Ya están todos esos cañones preparados. Sí, sí, sí. Y los partidos organizándose. ¿Quién estará aquí? ¿Quién estará allá? ¿Cómo serán las elecciones, digamos, internas? Felo, comenzó de manera oficial, ¿verdad? Oficial, porque ya eso había comenzado. Pero en los cuatro años está en campaña. A todo el tiempo. No, eso no lo para nadie. Pero la Junta ya dio permiso, ¿verdad?, para que se pueda hacer campaña públicamente ya. Pero miren, algo que debemos tomar y darle seguimiento. Oigan esto, señores. Diputados con cuentas pendientes en la justicia inscriben precandidaturas y se registraron, bueno, dice, del PRM, unos y otros también del PRD. Pueden ampliar en los diferentes medios. Hacemos un llamado a la Junta Central Electoral, que es el órgano que tiene que lidiar y auditar todas estas cosas para que no sucedan, señores, estos problemas tan graves. Felo, y los mismos partidos, esas personas que tienen ya problemas con la justicia, que han sido, que todavía, ellos se han inscrito, dicen porque todavía no han sido condenadas. Pero el tema de la ética, cuando hay ruido de esta categoría, ya por ese ruido debiera la gente dejar esto. Y, señores, ustedes que son la gente que votan, nosotros los que votamos, una persona jerisfera, una persona que no tiene una buena reputación, por favor. Gallero. Si el gobierno, si el Estado, si los partidos lo llevan, ustedes no voten por él. No. Y ustedes lo conocen. Porque ellos lo conocen, claramente. Somos los malos nosotros. Y el pueblo se está empoderando de esto. Claro. De la ley también, para que esas personas de malas reputaciones no lleguen a los congresos. Porque después queremos buenas leyes, pero miren a las personas, los legisladores que llevamos al congreso. Exactamente. Somos nosotros los que votamos por ellos. De eso vemos las consecuencias en el accionar diario de estos diputados. Es lamentable, senadores. Bien, pasamos al ámbito internacional. Y en China, bueno, China realmente, dona plataforma al servicio de emergencias de nuestro país, de la República Dominicana, al 911. El gobierno dominicano recibió la donación de una plataforma tecnológica pues de la República Popular China aquí a nuestra nación. Miren, señores, y hay dos joyas de personas que estuvieron de fiesta de cumpleaños. La semana pasada, una jovencita llamada Lusitania cumplió años. Un abrazo grande. Felicidades. Gracias. Felicidades. Y recién graduada también. Magister. ¿Cómo se llama la maestría? Ciencias del matrimonio y la familia. Santísimo. Matrimonio y la familia. Así que, enhorabuena. Y ahí verán las imágenes. También estuvo nuestro director, el padre Kennedy. Sí, sí, verdad. Ahí lo ven con su gorrito de cumpleaños. Nuestro abrazo, nuestro afecto, nuestro amor y nuestras oraciones. Yo le sigo dando eterna juventud. Santísimo que la tiene. Que la tienes en el Señor. Entonces, ya estamos llegando a la parte final. ¿En serio? ¿Tan rápido? En oración. Seguimos en oración, Señor, por Nicaragua, por el obispo, que está condenado a 26 años que no decidió salir de su país. También en oración por esa situación. Así es que la bendición, vamos a impartir la bendición a cada uno de ustedes, agradeciendo su sintonía de su programa Iglesia de Actualidad. Que sea Dios Todopoderoso quien les bendiga hoy y siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones. Hasta la próxima. Bendiciones. Bye. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video